Quítaselo, 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 quítaselo No me voy a vestir, no me voy a vestir No me voy a vestir, no, por favor No me voy a vestir, no, por favor No me voy a vestir, ¿me vestiste bien? Ah, sí señora, pero el elevador se llevó mi vestido y tiene una entrevista de trabajo muy importante Pues mira, tengo esto, yo sé que no es tan elegante, pero igual y te puedo ayudar, ¿no? Sí, 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 claro que sí, muchísimas gracias Oiga, oiga, oiga Perdón, ¿me permite pasar? Este puesto no es un juego Démelo con tu miedo, por favor Está bien, adelante Frente a ustedes tienen 20 piezas cada uno con las cuales deberán armar un cubo A mi señal van a empezar en 3, 2, 1, arrancan Oiga, ¿qué te pasa? Perdón, 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 fue un accidente Ay, dejas de meterte en el trabajo No, me estoy metiendo en tu trabajo, ¿no escuchaste que es una prueba bajo presión? ¿Vas a llorar o qué? ¿Qué? Nuestro, así que no Ay, mira, lo siento, pero es que yo sí me tengo que quedar con este puesto que claramente tú no te mereces Tonta Hey, eso que hiciste es trampa Ay, ¿tú qué te metes? Tú eres una empleada más, una mujer del... del aseo, muerta de hambre ¿Sabes qué? Lo primero que voy a hacer cuando obtenga este puesto será corriente ¡Órale, órale! No, pues tú quedas de gerente, lo primero que voy a hacer es renunciar Porque no pienso trabajar con una escuela como tú Listo, terminó la prueba, retiran las manos Señor Madero, mire que... Usted y usted obtienen un punto en esta prueba En vista de su resultado, usted no obtiene ningún punto, señorita Por el momento pueden tomarse un descanso de cinco minutos Mientras se prepara la siguiente prueba Gracias por su esfuerzo No puedo creer que ni siquiera un cubito hayas podido armar ¿Entiendes? Esto no es para ti Déjaselo a alguien que sí sepa Ustedes solo ganaron porque hicieron trampa Pero no importa Yo me voy a esforzar Y me voy a acabar con este puesto Aparte de comportarte como una perdedora Te dejas ayudar por una muerta de hambre como esta Muchas gracias por ayudarme, pero no te preocupes Yo tengo un plan Ellos nos esperan lo que va a ocurrir Un abrazo Ya, lárgate Así es que huela muy feo aquí Bien, pues en esta segunda prueba Evaluaremos sus aptitudes matemáticas Sus conocimientos mediante pruebas de lógica y algunas preguntas capciosas Digamos que es el examen más complejo que hayan presentado hasta el día de hoy Porque les pido que sean muy claros en sus respuestas ¿Alguna duda? Bien, pues mucha suerte Regreso en 10 minutos Ah, por cierto Les informo que para hacer esto más interesante He destinado una cantidad interesante de dinero Para aquel que gane el puesto Así que les deseo mucha suerte en su prueba ¿Están listos? Comiencen su prueba en 3, 2, 1 Adelante Martita, pásate Jefe Eh, mire, sé que no es mi responsabilidad Pero, eh, es que la culpa me está consumiendo Y tengo que decirle un par de cosas ¿Te crees muy lista? Digo, veo que te gusta jugar con nosotros ¿Por qué no le ayudamos? ¿Qué hacemos que termine el puesto? ¿Un poquito antes? No, 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 por favor, por favor Si lo destruyes me van a descalificar Por favor, estoy limpio Juego limpio No, 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 vamos a hacer esto Para que ya te vayas a tu casa No, no, por favor Para que ya te vayas a tu casa Sí, o te lo he hecho a ti ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? ¡Ya! ¡Suficiente! Compórtense como adultos Están por realizar la prueba que les cambiará su vida Y ustedes se comportan como niños de primaria ¿Y tú, tarada? ¿Por qué te metes en estas cosas que no te importan? Lárgate Vete a hacer tus cosas, no te asqueros Listo Mucho éxito Fuerte Listo muchachos Terminó el tiempo Espero que todos hayan podido responder sus exámenes ¿Me los entregan, por favor? Gracias Gracias Señorita, ¿me entrega su examen, por favor? Muchas gracias Bueno, pues es momento de revisar sus respuestas Regreso en unos minutos con los resultados Mucha suerte a todos Mi niña, ¿pero cómo fue posible eso? Yo vi que destrozaron tu examen Te dije que no te preocuparas Yo tenía un plan Y mi plan era ser más astuta que ellos Terminé mi examen antes de lo posible Así que sospeché que me iban a querer hacer algo Guardé mi examen debajo de la mesa Tomé unas hojas que estaban ahí Y fue lo que mojaron Ella es muy inteligente Bien muchachos, les agradezco la espera Traigo aquí ya la lista de resultados Con las calificaciones que obtuvieron Usted, señor Roberto, obtuvo una calificación de 78 La señorita Magali Obtuvo una calificación de 85 Y con la mejor calificación de 96 La obtuvo la señorita Sofía Por lo tanto, se lleva usted el punto de esta prueba Muchas felicidades Como verán, hasta el momento están todos empatados Así que la siguiente prueba es la que definirá Quién será quien asuma el puesto de gerente regional de esta compañía Bien, pues en este maletín tenemos el dinero que les había comentado ¿Están listos para la siguiente prueba? Muy bien, regreso en cinco minutos ¡Alto! ¡Nadie se mueva! ¿Es usted el señor Madero? Sí, señor Entrégueme todo el dinero que tenga, ya Esto es todo lo que tengo ahorita ¿Qué es esto? Esto es una broma Yo sé que aquí tienen más dinero Y si no me lo entrega le voy a hacer daño a alguien ¿Me entendió? ¿Qué estás hablando? No hay más dinero aquí, por favor, ya déjanos en paz Si no me lo entrega le voy a hacer daño a esta mujer Tranquilo, por favor, le conviene irse rápido porque hay muchas cámaras aquí La policía ya viene en camino No me voy a ir hasta que no me den todo el dinero Ya, por favor, déjanos en paz Es verdad, yo también he escuchado que ese señor tiene mucho dinero Sé dónde está su oficina y si quieres te puedo ayudar a buscarlo Sí, 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 pero no nos hagas nada, por favor Hemos escuchado todo lo que dices y de seguro es real Y nos podemos repartir el dinero, de verdad Si me quieren ver la cara de estúpido, ella lo va a pagar, ¿me entendieron? Ella no nos importa, queremos tenidamente ayudarte Es verdad, es verdad o es mentira Es verdad o es mentira No, 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 espérate, por favor No le hagas daño Mira, yo tengo un dinero guardado que desde hace mucho tiempo estoy contando Por favor, te prometo que si no le haces nada, te lo entrego ¿Qué? ¿Vas a entregar todo tu dinero por personas que ni conoces? Claro que sí, nadie merece ser lastimado, menos por dinero Por favor, déjalo en paz y te prometo que te lo entrego Pero ya ponle bien a esto García, eso es todo, hasta aquí llegamos Gracias por tu tiempo, nos vemos luego Bien, pues Quise poner una prueba lo más verídica posible, lo más real posible Con la finalidad de poner a prueba sus verdaderos sentimientos Estos dos patanes trataron de Echarme en la hoguera, de repartirse mi fortuna En cambio tú, Sofía Fuiste la única empática con Martita Y la única que entró en defensa de Nosotros dos Cosa que me llena de felicidad y de orgullo Por lo tanto, tú eres la nueva gerente Regional de esta empresa Muchas felicidades Bienvenido a la empresa Gracias Ustedes dos pueden largarse, no quiero volver a saber en mi vida Fuera de aquí Muchas gracias, Sofía Esto te pertenece Ya te lo había comentado Bienvenida de nuevo a la empresa De verdad, muchísimas gracias, señor Le prometo que no lo voy a defraudar Ya lo sé Yo sé que no, no va a ser así Te va a ir muy bien Es admirable lo que has hecho Oye, pero tú sabías tú Martita es gente de toda mi confianza Tiene muchos años con nosotros Y ha ganado absolutamente toda mi confianza Yo creo que tú vas a necesitar también un asistente personal Así que vamos a tener que trabajar en eso Pues, si me permite ¿De verdad? Sí, claro Martita Felicidades Muchas gracias, señor Me parece muy bien Muy buena decisión Vamos a trabajar Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor